La selección de Uruguay, es por derecho y méritos propios, una de las grandes selecciones de la historia del fútbol mundial. En el Mundial de Rusia está en el grupo A, encuadrado con la anfitrona Rusia, con Egipto y Arabia Saudí. Su primer partido internacional lo disputó en la ciudad de Montevideo el 15 de mayo de 1901 contra la selección de Argentina. Es miembro asociado y cofundador de la Conmebol. Hasta la fecha ha logrado clasificarse a 13 ediciones de la Copa del Mundo. Es campeona de dos mundiales. Ganó el primero mundial en 1930 celebrado en Uruguay, y la segunda corona mundial, la conquistó en 1950 contra Brasil en el Estadio Maracana por 2 a 1. Después de Argentina y Brasil, es la que más veces ha ido al Mundial en Sudamérica, además junto a los ya mencionados son los únicos en la región que han ganado Copas del Mundo. Actualmente, se ubica en la novena plaza en la clasificación histórica de la competición y es la tercera en el palmarés contando solo las finales ganadas, igualada con la selección argentina, con dos Copas del Mundo cada una. Es la primera campeona de América, campeona del mundo y en lo que respecta a nivel de selecciones mayores, es la selección más laureada en la historia del fútbol mundial, contándose con 19 títulos oficiales internacionales reconocidos por la FIFA. Uruguay, en el plano internacional, aparte de haber logrado dos Copas del Mundo, también alcanzó otras tres semifinales, en 1954, 1970 y 2010. En dos ocasiones, en 1924 y 1928, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. En lo que respecta a torneos continentales, es la que más veces ha ganado la Copa América, con 15 títulos conseguidos entre 1916 y 2011. Además ganó la Copa de Oro de Campeones Mundiales, torneo internacional amistoso realizado por la FIFA, para celebrar el cincuentenario de la primera Copa Mundial de Fútbol. Por otra parte, la selección juvenil sub-20 ha participado 14 veces en la Copa Mundial de la categoría, siendo dos veces subcampeón, en 1997 y 2013. En tanto que a nivel sudamericano se adjudicó ocho veces el título, siendo el primer campeón de la competición y después de Brasil, el más ganador en la categoría. Desde su creación y hasta 1930, la selección uruguaya de fútbol ofició de local en el Estadio Gran Parque Central hasta que se inauguró el Estadio Centenario. En algunas ocasiones en donde se disputen partidos amistosos, el seleccionado uruguayo disputa encuentros en el interior del país. En las últimas décadas han resaltado con la selección jugadores como Rubén Paz, Abreu, Forlán, Godin, Suárez y Cavani. En varias ocasiones se ha encontrado dentro de las 10 mejores selecciones del mundo en la clasificación mundial de la FIFA. Su máxima posición la ha conseguido durante el mes de junio de 2012, cuando se ubicó en la segunda posición. Para el Mundial de Rusia, Uruguay cuenta con una delantera brutal, como es Luis Suárez y Cavani. Dirige el equipo el entrenador Óscar Tavárez, que ya afronta su cuarto mundial con Uruguay. Los charruas son claros favoritos para superar el grupo A, y pasar a octavos de final.